La ley 21.030, iniciativa que cumplió con el compromiso del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y la violencia de género, fue abordada en una jornada de capacitación realizada por autoridades provinciales y de la PDI en el Salón de Actos de la Dirección Provincial de Educación de Ozono y dirigido a mujeres de toda la provincia. Nosotras como corporación estamos diariamente haciendo llamados capacitando a las mujeres que se atrevan a denunciar la violencia porque la expresión máxima de esa es justamente el femicidio y el femicidio en nuestro país ya es, yo lo comparo con una pandemia ya no es ni siquiera, no tiene otra categoría no puede ser que el año pasado hayamos terminado con más de 60 femicidios en el país tiene características de pandemia y las mujeres demoran mucho tiempo en denunciar la violencia que ellas sufren el llamado que nosotros hacemos a las mujeres es que se atrevan que recurran a las personas, a las instancias, a las oficinas donde correspondan ¿no es cierto? pidan el apoyo, vamos a estar ahí apoyándolas para que se atrevan a denunciar la violencia que no llegue a su máxima expresión que es el femicidio entre los expositores estuvo presente el oficial de la PDI Policía Investigaciones de Osono Freddy Orellana quien expuso temas como la violencia intrafamiliar y la nueva ley 21.030 del aborto entre causales y sus procedimientos como PDI es sumamente importante en nosotros las capacitaciones porque la manera de prevenir justamente las violaciones o cualquier atentado de agresión sexual es importante capacitar y en este caso respecto a la tercera causal en cuanto al aborto es el tema de la violación El oficial Orellana respondió dudas y consultas de las asistentes a la jornada y los procedimientos policiales a la hora de intervenir por ejemplo en caso de violencia intrafamiliar y de género Nosotros como Policía Investigaciones como les comentaba aquí estamos para poder nosotros colaborar nosotros participamos en la mesa de violencia en la cual nosotros estamos constantemente apoyando y colaborando con nuestra expertise en respecto a las investigaciones en los delitos sexuales tanto en la provincia como en la región de aquí de Los Lagos Temas como la protección y representación judicial apoyo social y económica sistema intersectorial de protección social programas de adopción del SENAME cuando sea la decisión y programas de reparación de la violencia sexual fueron también parte de los temas abordados por los y las especialistas en esta jornada dirigida a mujeres de la provincia de Osorro Gracias por ver el video